Hola amigos de youtube, yo soy Diego, director y administrador del grupo de Facebook JodeoDragonSiteOficial Y hoy te traigo este video de las leyendas de la segunda parte, así que empecemos Aquí estará, como se muestra en la imagen, la segunda que se obtendrá el dragón Drato Juntando en esta vez 5 orbes rojas, también lo podremos encontrar con el dragón Draeg El dragón Drato, estaremos recolectando estas 5 orbes rojas, jugando en los torneos En las cartas pack, en adornos, comprándola por gemas, en la isla Frankenstein Que está el link en los comentarios y también el cruce Viendo videos en el cine y una nueva opción, jugando No se como vaya a ser esta opción, que vaya a pasar en esta Si obtenemos estas 5 orbes verdes, estaremos reclamando igual al dragón Drato Que al igual al dragón Draeg, que también estará aquí Suscríbete, dale like y comenta, o si no el dragón Jason te matará ¡Suscríbete, dale like y comenta! ¡Suscríbete, dale like y comenta! ¡Suscríbete, dale like y comenta! ¡Suscríbete, dale like y comenta!